Hola, hola, estamos en este nuevo video acá del Empresario Online, le damos un call plan, me voy a olvidar, bueno, este también es mi eslogan, Yasin, no sé si tienes uno. No, no tengo. Hay que buscarte uno, hay que buscarte. Sí, hay que buscar algo. Bueno, el video de hoy, o la entrevista de hoy, estamos con Yasin, él está, en España estás tú, ¿cierto? En Madrid, eso es. En Madrid, y bueno, aquí vamos a tratar de sacarte más información, como estamos hablando ahorita, para que, bueno, lo mismo que estamos ayudando, ayudar a otras personas también en este emprendimiento. Claro, claro. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por la invitación, por la entrevista. Espero que de esta entrevista salga alguna pepita de oro, algo de valor que podamos aportar a tu comunidad, por supuesto. Y claro, vengo aquí a contar un poco mi experiencia, cómo ha sido un poco mi trayectoria, y eso simplemente, pues, hablar un poquito, ¿no? No, sí, sí, es que, no sé si, bueno, a ti te ha tocado, de repente, a veces yo, también cuando comencé, puede ser esto también un camino solitario, muchas veces, entonces, unas veces, sí, claro, uno de repente está escuchando videos, o también tratando de informarse de muchas cosas, pero, bueno, tener ese contacto, o así sea videollamada, también eso te ayuda mucho, porque tú de repente ves otros casos de otras personas, y eso te anima mucho acá. Y bueno, yo me he dado cuenta que en los negocios hay un factor mental que es muy importante, una mentalidad que es muy importante, que es básicamente... No es todo, no es todo. Es la raíz de todo, sí. No es todo. Entonces, bueno, relacionado con esto, yo siempre me siento, pues, tuve publicidad y muchas cosas, bueno, de cuánto vendes y todo esto, y que, no está bien, no lo critico ni nada de esto, pero yo, particularmente, soy más partidario de la parte que estábamos hablando anteriormente, y yo creo que esos son momentos difíciles, o momentos de fracaso, o los errores que uno comete, son los que en realidad te forjan a ti, para luego obtener resultados, o estar en tu camino, ¿no? Entonces, bueno, de acuerdo a eso, dime cuál ha sido tu mayor error, o fracaso, o como tú lo quieras llamar, en este emprendimiento. Con esto de Amazon, el mayor fracaso, pues, a ver, no ha habido muchas, no ha habido muchos fallos, pero, sin duda, yo creo que lo más importante, yo creo que es que el stock salga, me explico. Es decir, muchas veces te pasa que, a lo mejor, tienes dudas acerca de, ¿qué hago con este producto? ¿Lo vendo nuevo? ¿Lo vendo de segunda mano? ¿Lo mantienes ahí? Porque ya más adelante, pues, pensarás en algo, o a lo mejor, yo diría que sí, que es eso, que haya mucha velocidad de movimiento, ¿vale? La rotación del inventario. Eso es, y sobre todo, a mí lo que me pasaba mucho al principio, que me di cuenta que era un fallo también un poco grave, es no tratar de vender las cosas cuanto antes, ¿no? Porque, a lo mejor, yo compraba un producto a 10 euros, para venderlo a 30, y llegaba un competidor que me lo ponía, a lo mejor, a 28, a 29, ¿no? Y como yo lo había comprado para venderlo a 30, pues, yo decía, bueno, me voy a esperar a que venda, me voy a esperar un poco, y ya luego lo venderé. Y eso es un error, porque me he dado cuenta que tienes que priorizar sacarte el stock cuanto antes, venderlo cuanto antes. No tratar de, pues eso, de esperar para que los competidores ya se queden sin inventario. Yo creo que priorizar el vender cuanto antes es lo mejor, porque al final, pues, más cash flow vas a tener, y más inventario vas a poder volver a comprar, ¿no? Al final, el recurso más importante en este modelo de negocio es el capital, ¿no? Y que haya mucho movimiento. Entonces, yo al principio pecaba mucho de eso, de que a la misma que aparecía un competidor, pues, no disputaba, ¿no? No entraba en esa guerra, me quedaba esperando, y no. Entonces, lo que hacía era, pues, se me estancaba el inventario, fallaba mucho en eso. Pero, a ver si me acuerdo de otros errores que haya tenido, y te voy contando. Pero, así a priori, ese es un error, tampoco muy grave, pero sí que me di cuenta de que me estaba lastrando un poco, ¿no? Sí, yo realmente no lo veo tan grave por ese aspecto. Pero también depende de lo que tú dices, la cantidad de inventario que uno tenga, porque obviamente si uno tiene 10 y te das parado 7, entonces, oye, tengo el 70% ahí, lo cual es bastante importante, ¿no? Bueno, lo que sí es bastante cierto es que en este negocio, el cash flow, el flujo de caja, yo digo que es como la sangre que corre por nuestro cuerpo, siempre tienes que estar corriendo la necesidad. Sí, 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 sí. Y es súper importante. Pero hay veces que también la paciencia también te da réditos. También depende del análisis que uno haga cuando uno analiza el producto, porque de repente tú tienes esa seguridad de que el producto va a rotar, porque a veces tú puedes ser que no estés seguro, y al final nunca pasa que el otro se quede sin inventario, ¿no? Claro, claro, claro. Y a lo mejor yo he llegado a tener inventario a lo mejor 7, 8, 9 meses esperando, esperando, y te das cuenta de que no. Es mejor, a veces es mejor, pues, no ganar tanto como esperabas, seguir ganando algo, pero recibir ese dinero en tu cuenta bancaria para poder ponerlo a funcionar nuevamente, ¿no? ¿Y cómo te llegó esa idea de, por ejemplo, bueno, voy a vender en Amazon ahí? Pues tío, eso es una historia, es un poquito larga, ¿vale? Sí que te cuento un breve resumen. Bueno, yo ya había salido de otro emprendimiento, un fracaso que había tenido, ¿vale? Había tenido una serie de problemas y tuve que salir de ahí. Y claro, yo siempre he tenido esta mentalidad de crear algo propio, o sea, no... Sí que es verdad que he trabajado para otras personas y tal, pero siempre pensando que era algo temporal. La cosa es que me quedé sin negocio, digamos, y como que estaba buscando algo a lo que meterme. Y bueno, hubo una quedada de emprendedores aquí en Madrid, y en esa quedada conocí a una persona, una persona muy importante, ¿vale? Que es Aitor Ferreira, ¿sabes quién es? Aitor FBA. Aitor FBA, ¿no te suena? Bueno, es que también sube vídeos en YouTube acerca del arbitraje. Bueno, le conocí en esa quedada y cuando me explicó a qué se dedicaba, qué es lo que hacía, me explicó que, bueno, que compraba libros desde una mano, los vendía en Amazon, compraba DVDs también. Y cuando me lo explicó todo, yo dije, yo me tengo que meter a esto. O sea, lo vi súper, súper claro. Y nada, pasaron los días, estuve dándole vueltas, dándole vueltas, y me ofrecí ayudarle. Le dije, mira, Aitor, me encantaría pues trabajar para ti, no me importaría ganar mucho dinero, pero me encantaría pues eso, comprarte los libros, que seas yo el que me encargue de comprarte los libros, y a cambio, pues, una pequeña remuneración, ¿no? Y el trato era el siguiente, aceptó, para mi sorpresa aceptó, y el trato que hicimos era así. Él me instaló la aplicación, que aquí utilizamos Profit Bandit, no sé, ahí en Estados Unidos, ¿cómo lo usamos? También se usa, sí. Profit Bandit, y me dijo, bueno, me la instaló y me explicó, bueno, pues las variables, ¿no?, que tenía que tener el libro para que yo me lo llevara. Y claro, a mí el libro me costaba dos euros, comprarlo, y cuando yo se los llevara a él, él me iba a dar tres euros. Es decir, yo me iba a llevar un euro extra por cada libro. Así que yo entendí eso, me explicó un poco cómo funcionaba la aplicación, y de una me fui a librerías de segunda mano, y a escanear, a escanear, a escanear, a escanear, y a lo mejor en una tarde, pues, me había encontrado 30 libros, y se los llevaba a su casa, y él me pagaba, y eran, pues eso, unos 30 euros, un euro por cada libro. Y estuve así varios meses, comprándole libros, aprendiendo, había libros que me los rechazaba, me decía, mira, estos libros, pues no te los voy a comprar, no son buenos. Y claro, yo esos me los tenía que comer con patatas, ¿no? Entonces, ese proceso me vino genial, porque yo no lo hacía por dinero, yo lo hacía porque quería aprender. Entonces, esa temporada en la que estaba aprendiendo, era una masterclass prácticamente, ¿no? Y encima cobraba algo, entonces me vino de locos. Y nada, así fue como descubrí este modelo de negocio, estuve con él un tiempo, y ya de una, de hecho, me di de alta a autónomo, o sea, yo empecé vendiendo en Amazon como si fuese empresario, directamente. Nada de vendedor particular, no, no hay tonterías. Yo a esto voy a por todas, o sea, yo voy all in. Y efectivamente, fui all in, y gracias a Dios, pues me ha ido bastante bien, me ha ido bastante bien, cada vez mejor, que bueno, la verdad que es lo que estábamos diciendo antes, ¿no? La actitud, la actitud lo es todo, y efectivamente, yo como lo tenía tan claro, me ha ido bien gracias a eso. Yo lo tengo claro, o sea, la actitud que he tenido de, pues eso, de darlo todo, de que me quiero meter a esto, que yo esto lo veo viable, y efectivamente aquí estoy. Yo creo que esa parte donde Ayrton te devolvía ese producto y tenías que comértelo, es clave para aprender. Es clave, de verdad, es clave. Y él me decía, ¿pero por qué? Me decía, ¿no ves que está aquí, está demasiado doblado, no lo voy a poder poner de segunda mano muy bueno? Porque él me decía, yo solo publico libros de segunda mano muy bueno para arriba, de segunda mano muy bueno para abajo, no aceptaba. Entonces, y luego, que si los números del ranking, que si luego los vendedores, la competencia, aprendí un montón, aprendí un montón. O sea, me vino genial. Yo creo que le tenía que haber pagado yo. Le tenía que haber pagado yo. Eso que cuando te lo rechazaba, yo creo que eso a uno le queda mucho, a diferencia de alguna otra cosa que, bueno, tú puedas tener, Ah, bueno, sí, tienes ese error, bueno, déjalos aquí. A mí me ha pasado, bueno, que o en empresas que he trabajado, o yo, colaboradores míos, que de repente cometen un error y de repente, bueno, me lo tengo que comer yo, ¿no? Entonces, de repente, la enseñanza no es la misma. No es la misma. Claro, claro, claro. Es que no es lo mismo que te lo tengas que comer tú a que se lo tengas que comer el otro, ¿sabes? Porque en el momento que estás analizando, oye, te tomas más cuidado, te tomas más cuidado. Eso también, bueno, algo también relacionado, por lo menos tú ves la empresa ahorita, o la startup, o a ti mismo te ha pasado. De repente uno cuando tiene, sobre, tiene bastantes recursos, cuando tú tienes bastantes recursos, de repente tú te das ciertos lujos. Te das ciertos lujos porque tienes esos márgenes, pero cuando tú no tienes margen de fallar, no te das ningún margen. Entonces, es la misma situación, pero la mentalidad tuya, el saber que tienes margen de fallar, oye, no das todo en esa parte. Y cuando es vida o muerte, tienes que hacerlo así de una vez. Y la situación es la misma, pero no es la misma. Sí, sí, sí. Eso te presiona mucho, te presiona mucho y te hace obtener mejores resultados. Y es luego también donde se forja el carácter, ¿no? En esa presión, en esa, pues eso, que no hay mucho, ¿no? Hay poco. Entonces, el hecho de, esa escasez, esa es la palabra que buscaba, esa escasez es lo que hace que, pues bueno, que forjes un buen carácter, una buena mentalidad. O sea, al final, el maestro es el 80% de todo lo que hagas. Sí, hay una analogía, una anécdota, también Tony Robbins tiene varias así, que, por ejemplo, si tú te vas a una isla, tú llegas en un bote, y tú quemas el bote en esa isla, tú no tienes otra que sobrevivir allí. No tienes otra opción. Entonces, igual cuando yo comencé a vender a Amazon, esto para mí es esto sí o sí, no hay otra. No hay otra. Y ahorita yo pienso que hay muchas buenas oportunidades de negocio, pero eso también te distrae mucho, porque tú de repente, la mayoría tiene en la mente que tú vas a obtener resultados en el corto, en el corto plazo. Y si tú no tienes experiencia, eso no va a pasar. Es una realidad. Tú no vas a obtener resultados si tú no tienes experiencia allí y estás esperando resultados la noche o mañana. No va a pasar. Las personas que tienen buenos resultados en el corto plazo son las personas que tienen experiencia y se apalancan eso a obtener resultados. O contratan a alguien de experiencia para que le brinde los resultados. Esos son los escenarios. Y bueno, entonces a veces las personas tienen esa mentalidad que va a ser así y la realidad es que realmente no. Y bueno, tú tienes que mentalizarte y eso va a ser fundamental. Bueno, a pesar, bueno, yo igualmente que comencé a vender en Amazon, pero realmente yo a veces, independientemente de lo que uno haga, yo les recomiendo mucho a las personas, bueno, tratarse de mantenerse en algo que les gusta o que tú tengas experiencia, ¿no? Por eso, porque tú puedes obtener mejores resultados así. Cuéntame qué hacías tú previamente antes de vender en Amazon y cómo, de alguna u otra forma, cómo, qué haces ahora que pueda estar allí para que la gente pueda ver una comparación ahí. ¿Cómo, cómo? Es decir, qué haces tú antes en vender en Amazon y, por ejemplo, ¿en qué te centras tú ahora en vender en Amazon? ¿Algún nicho, alguna categoría, algún tipo de producto? A ver, experiencia. Antes de vender en Amazon, lo que yo hacía, bueno, yo tenía un canal de YouTube con un amigo, yo me encargaba de editarle los vídeos. Realmente no tiene nada que ver con Amazon, es emprendimiento. Y, bueno, eso falló. Bueno, también hicimos una marca de merchandising que nos fue bastante bien en un periodo corto de tiempo, pero nos fue bastante bien. Y, bueno, yo tuve que salir de ahí por X razones, pero, bueno, no tenía nada que ver con Amazon. Luego sí que había hecho algo de dropshipping, un poco por redes sociales, compartir, pues eso, ropa o lo que sea. Y, bueno, eso fue un fracaso total. Y ya luego, con respecto a lo que hago en Amazon, yo, un arrepentimiento que tengo mucho en Amazon es que me he acomodado demasiado en arbitraje. Y es que al final llevo cuatro años vendiendo en Amazon. O sea, llevo bastante. ¿Y por qué te digo que me he acomodado? Porque yo tenía mis planes de haber empezado mucho antes con todo el tema de la marca privada. ¿Vale? Porque al final mi visión a largo plazo es que lo mejor que puedes hacer con Amazon es crearte tu propia marca. O sea, es un activo a largo plazo realmente, ¿no? Y no tanto arbitraje porque al final, pues, estás vendiendo cosas que no son tuyas, ¿no? Bueno, ¿en qué me centro? Pues, los productos que vendo hay de todo un poco, pero principalmente, principalmente son juguetes, electrónica y poco más. Y algo de bebé, alguna cosita de estas. Pero principalmente son esos juguetes y lo otro. Y luego también algo de videojuegos, aunque cada vez menos. Ahora los videojuegos son cada vez más digitales. Se nota el cambio de paradigma en muchos aspectos. Pero sí, sobre todo eso, juguetes es lo principal. Yo te comento porque realmente yo creo que en el mundo del e-commerce la oportunidad que hay es que prácticamente tú te puedes especializar en cualquier cosa. Cualquiera que sea tu gusto, cualquiera que sea tu experiencia. Hay un nicho para eso. Entonces, yo, por ejemplo, en tu caso, si yo estuviese trabajando anteriormente en la edición de video, lo que tú estabas haciendo, por lo menos. Hay un nicho por donde vas. Que no está relacionado. ¿Qué comenzaría yo también a vender? Bueno, cámaras de video, software, membresía. Claro, aprovecho el conocimiento que ya tengo acerca de este tema. Cuando yo iba a hacer un video, yo necesitaba una pantalla verde. Yo estaba dispuesto a pagar de X a X precio. Oye, en el mundo de hoy necesitas una cámara de buena resolución. Estas son las buenas marcas. Ya tú sabes la marca. Oye, ¿qué marca utilizaba yo para hacer este video? Mira, yo necesitaba un buen audio. ¿Qué micrófono utilizaba yo? ¿Utilizaba el audio en la computadora? No utilizaba el audio en la computadora. Porque eso ya lo sabes. Ya tú tenías esa experiencia privada. Y yo creo que eso es lo que es mejor que puede capitalizar a alguien que va a comenzar. Claro, claro. Pues mira, hablando de eso, se me ocurre... Bueno, yo hasta hace unos años, yo siempre he jugado al fútbol. Siempre. O sea, desde pequeñito, adolescente y casi adultez, ¿no? Y siempre he jugado al fútbol. Siempre. Siempre está en equipo. Cuatro días a la semana de entrenamientos. Y lo que sí que se me ocurre es que podría a lo mejor crear algún tipo de private label, de marca privada, acerca pues de ese deporte. No sé, un pack que te vengan espinilleras, medias y balón, ¿no? Un pack. O combinar ciertos elementos que yo sé que la gente, pues si sé que va a comprar un balón, pues también estaría interesada en unas espinilleras, unas rodilleras o lo que sea, ¿no? Escucha, yo estoy en ese mismo nicho por esas mismas razones que las tuyas en Chile. Estoy en eso. Así que por ti, bueno, es buena idea. Es buena idea porque, bueno, yo también estoy haciendo... Ando en lo mismo también. Ya ves, ya ves, ya ves. A ver, hay muchísimas oportunidades. Eso está claro. O sea, cada vez sí que es más sofisticado porque lo que sí que he observado es que vamos a hacer un par de años simplemente con encontrar un proveedor que te haga algo parecido a la competencia y ya tenías relativo éxito, pero ya sí que noto que necesitas un poco más de sofisticación, ir un poco más allá, ser a lo mejor un poco más creativo, pero sigue habiendo muchas oportunidades. Sobre todo en Europa. En Estados Unidos sí que veo que a lo mejor sí que es más maduro todavía, que aún así hay oportunidades. O sea, yo de hecho voy a lanzar una marca en Estados Unidos también este año, pero en Europa veo muchas oportunidades. Veo muchas. Mira, yo por esa parte, bueno, ahí tienes razón. Ahora importar prácticamente es bastante sencillo. Cuando yo comencé a importar, o sea, prácticamente tú le depositabas a alguien en un acto de fe. No me fuera a importar. No me fuera a estafar. No había trade-assures, no había nada de eso. Y de hecho a mí me estafaron varias veces por eso. Pero ¿qué iba a hacer yo? No había realmente esa parte allí. Entonces es más fácil ahora, mucho más sencillo ahora. Y bueno, sí creo que también lo que tú dices, hay que ofrecer realmente una solución integral al cliente. Eso es lo que hay que hacer. Pero como cuando, por eso te digo la parte de la experiencia, porque cuando uno ha tenido esos problemas, conoce bien, o eres hasta tú mismo, o eres tu cliente, tú puedes identificar bien eso y sobresalir de la competencia por eso, porque conoces bien tu cliente y sabes qué solución ofrecerle. Y bueno, y cada vez una solución más integral. Pero bueno, completamente de acuerdo contigo. Y bueno, también, bueno, yo comenzando en esto, he cambiado, he cambiado muchas cosas en mi vida, he cambiado muchos hábitos. ¿Qué hábito realizas tú que crees que te ha ayudado a ti actualmente en tu negocio? A mí estos temas, a mí todo el tema de desarrollo personal, mindset, a mí es lo que más me gusta. O sea, yo podría tirarme horas hablando solo de esto. O sea, yo he pasado, yo por ejemplo, hace unos años, yo fumaba, por ejemplo, muchos porros. ¿Vale? Los porros, si no sabes lo que es, son, bueno, hachís, marihuana, bueno, pues yo tenía una adicción muy fuerte a eso. Yo y todo mi grupo de amigos, todos pues fumábamos todos los días y tal. Y yo, cuando mejor me ha ido en mi negocio, qué casualidad que han sido los momentos en los que más superación he tenido que hacer, más mejoras en mi estilo de vida he tenido que hacer. Entonces, para mí, el emprendimiento, los negocios van de la mano con el desarrollo personal, van de la mano con tu actitud. Entonces, cuanto mejor preparado estés mentalmente para todo, para tu vida, mejor te van a ir en los negocios. Entonces, yo al final, yo ya llevo más de tres años sin fumar, yo ya llevo, o sea, he tenido que superar un montón de malos hábitos. Y realmente, cuando mejor, cuando ha empezado a despegar mis negocios ha sido eso, cuando he tenido que eliminar malos hábitos, meter otros nuevos. Con respecto a cuál es el hábito, yo creo que el hábito más importante de todos, que justamente, ahora que está, porque bueno, yo soy musulmán y estoy ahora con el ramadán, ¿no? Entonces, tengo un poco ahora el horario cambiado, porque no puedo beber, no puedo comer, por eso tenemos esta llamada tan tarde. Aquí en España son las 10 de la noche. Entonces, la he tenido tan tarde por eso, porque me quería esperar a estar hidratado y tal. Pero lo que te quiero decir es que el hábito más importante para mí es el de acostarte y levantarte todos los días a la misma hora. Yo creo que eso es la matriz. Porque al final, el ciclo circadiano, tus hormonas del sueño, tus hormonas de todo, la testosterona, todas esas hormonas, si hay un desequilibrio entre la hora que te acuestas y la hora que te levantas, no va a funcionar bien. Entonces, de verdad que se nota muchísimo. Acostumbran tu cuerpo. Acostumbran tu cuerpo a levantarte y a dormirte todos los días a la misma hora. Yo creo que eso es lo más, lo más, lo más importante. Y luego, pues más hábitos importantes. Por ejemplo, yo medito ahora todos los días unos 30 minutos, ducha fría. Que eso hace dos años, tres años, era impensable para mí. Era un reto. De verdad que era un reto. Pero ahora ya lo hago como si nada, ¿no? Y para mí es eso. O sea, me permite tener una claridad mental. Sobre todo lo de dormirme bien todos los días. Es lo que más claridad mental te va a dar. Lo que mejor rendimiento vas a tener a la hora de emprender. Sí, sí, sin duda. Yo diré como unos tres años seguido haciendo ducha fría. En invierno es horrible, horrible. O sea, es... Pero igual lo hacía, sin break. Sin break. Es como, no sé, te da una sensación como que de susto, ¿no? Es como que tu cuerpo entra en... Yo lo hice realmente, ¿por qué? Porque en el momento que voy a tomar la ducha fría, lo pienso. Me digo, no, ¿será que me saltó? Hoy me la salto. Nadie me está viendo. No lo voy a hacer. Ay, pero no, no voy a durar lo que voy a durar. Y es una lucha conmigo mismo. Claro, claro. No negocio conmigo mismo. No negocio. Hay que hacer esto, hay que hacerlo. Listo. No hay negociación. Porque yo soy mucho que le doy vueltas a las cosas. Le doy vueltas, le doy vueltas, le doy vueltas. Entonces, hay que entrenarse. Es como hacer... Es un músculo, es un músculo. Yo me entreno así. Oye, no, mira, ducha fría, bañarse. Como lo que tú estabas hablando un poco de robotizado. Así, hay que... La ducha fría, digo, una, pa, listo. No hay que pensar nada. Hay que hacerlo y más nada. Y eso a mí me costó, a mí me costó bastante. Bastante. Yo me bañaba con agua caliente hasta en el verano. Igualmente, o sea, primero me hacía la ducha fría y luego me bañaba con agua caliente, ¿no? Porque si no, tampoco me bañaba bien. A ver, algo habrá que disfrutar. Tampoco estamos en esta vida para malvivir. Yo hago lo mismo también, ¿eh? Bueno, yo lo hago al revés. Ducha caliente y luego la ducha fría de una. Y lo que tú haces de tu religión, yo también lo pongo en práctica. Yo no soy musulmán, pero sí hago ayuno. Hago ayuno porque a mí me parece, por ejemplo, esa parte de la religión, yo la admiro mucho. ¿Por qué? Igualmente, porque uno, sobre todo cuando uno obtiene la capacidad. Imagínate que tú tengas, tú tienes, bueno, seguro te ha pasado, tienes comida en tu nevera, pero no. No. Entonces, eso aún, porque yo entiendo a una persona que está en una situación, obviamente, más difícil que yo, que no tiene comida y no come, ¿no? Pero también tú, por eso es que a veces hay personas que realmente las entiendo cuando llegan hacia estos puntos. Porque de repente tú estás muerto de hambre, tienes hambre y tienes comida al frente, ¿qué vas a hacer tú? Comes allí. Que si es tuyo, no es tuyo. Oye, o sea, es una cuestión de una necesidad fuerte que tienen las personas. Bueno, pero bueno, igualmente esa voluntad que uno tiene de tener y no hacerlo, oye, también es rudo. Y yo por lo menos lo practico todos los días, todos los días hago ayunas y de repente, como esté, duro días también sin comer. No porque, bueno, no estoy tan gordito, sino por eso, porque realmente es una lucha mental que uno tiene con uno mismo todos los días. Por eso yo realmente admiro esa parte y yo como que me traigo cada cosa de lo que mejor veo y lo practico por eso. Sí, sí, total, total. A ver, también si te das cuenta, todos estos buenos hábitos y tal, todo se reduce a lo mismo y es el control de los impulsos. Es decir, el tener el impulso de, no, ducha caliente, pero te corriges, ¿sabes? Es el impulso de, no, quiero ducha caliente, pero vuelves. O, tengo hambre. No, ese no, ese control de los impulsos dicen que es el hábito más importante que puedes tener en esta vida, que es el posponer el placer, ¿no? El controlar ese impulso, ¿no? Entonces, yo que soy una persona súper, yo soy muy impulsivo, ¿no? Ahora con los años pues me he ido mejorando un poco, pero eso, o sea, es, digamos, es el hábito más importante, es ese control de los impulsos, es lo que más te va a llevar más lejos. Sí, sí, no, totalmente de acuerdo con esa parte. Bueno, para ir también finalizando ahí, ¿qué consejo le darías a la audiencia que está comenzando o está en esa lucha también de establecer su emprendimiento? Vale, ¿qué consejo le daría a alguien que acaba de empezar o que quiera empezar? Vale, lo primero, el consejo que le daría es que lo de Amazon es un proceso, ¿vale? No vas a obtener resultados de un mes para otro, ¿vale? Entonces, lo primero es formarte, aprender, porque si no tienes pues eso, una cierta, aunque sea con vídeos en YouTube, yo al final empecé con vídeos en YouTube y aquí estoy, ¿no? Pero necesitas primero formarte y sobre todo empezar, ¿vale? Puedes empezar con mucho dinero, puedes empezar con poco dinero. Pero yo lo que recomiendo a todo el mundo, inclusive a la gente que entra en mi formación, es que el primer mes, los primeros dos meses, empieces con libros de segunda mano. O sea, libros a un euro, dos euros, o un dólar, dos dólares, ¿no? Libros muy baratos y que tú luego pues puedas vender a 15, 16, 20, 25, incluso a más, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? Pues de la misma manera en el que cuando yo empecé, que fue empezando, pues trabajando para alguien, comprándole libros para alguien, es la mejor manera para aprender, ¿no? Te vas a, pues vas a aprender cómo utilizar la aplicación, la plataforma, vas a entender un poco los entresijos de Amazon, cómo funciona, pues enviar una caja, cuál es el precio adecuado para poner a qué producto. Entonces, como todavía tienes que aprender muchas cosas, muchos mecanismos, la mejor manera es empezar con productos muy baratos. ¿Por qué? Porque los errores son baratos. Al final, si te equivocas comprando un libro a un euro, dos euros, o a lo que sea, es muy poco el dinero que estás perdiendo. Y ya te aseguro que aunque por muchos vídeos de YouTube, o por muchos cursos que te hagas, o lo que sea, vas a tener errores. Vas a cometerlos, porque es ley de vida, ¿no? Bueno, entonces, empezar despacito, pensar que esto es una transformación, es poquito a poco, y no empecéis volviéndoos locos, comprando 15 unidades de un juguete, o 20 unidades de este. Empezar con calma, porque os vais a equivocar, ¿vale? Sí, no, totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que te estaba comentando un poco anteriormente, que yo cuando comencé a vender a Amazon, yo quería hacer marca privada, y eso fue lo que yo comencé a hacer. Y el primer producto que yo elegí para hacer marca privada, lo compré, tenía el producto, le mandé el empaque, lo tenía listo, y luego ni siquiera lo mandé a Amazon, porque me di cuenta que no iba a funcionar. No iba a funcionar. Entonces, ahí los errores te cuestan más. El desconocimiento me cuesta. Lo que tú dices, bueno, elegí más un producto, bueno, pero ya lo tenía, ya lo había comprado. No te equivocas, así como tú dices, con un euro, dos euros, te equivocas con mucho más. Y bueno, pero también, relacionado también a lo que estábamos hablando, acerca de, a veces cuando uno tiene los errores y todo esto, tú capitalizas tu error cuando lo dejas, cuando te rindes. Ahí capitalizas tu error. Claro, ahí tu error se fue, se fue en negativo. Se fue en negativo. Ahora, si tú te mantienes constante, ya ese error para mí fue una enseñanza. Ya me ha dado réditos aprender de eso. Me da réditos aprender de mis errores. Me sigo equivocando todos los días también. Pero bueno, sigo aprendiendo. Pero en el momento que tú dejas de hacerlo, te rindes. Perdiste. Ahí sí te fuiste en negativo. Eso sí que es un fracaso. Claro. Esa parte, sí, que es definitiva. No hay vuelta atrás de eso. Tú no le vas. Es como a veces cuando, también que estábamos comentando antes. A mí me toca muchas veces liquidar productos, venderlos más económicos, ya sea porque yo me equivoqué, unas personas que trabajan conmigo se equivocaron comprando el producto. Esta parte, este negocio también es así. Tiene mucho de eso. Pero yo prefiero aceptar ese error, liquidar ese producto, sacar algo de ese dinero allí que no lo voy a tener de vuelta y con ese dinero tratar de revertir la situación y recuperar el dinero. Una versión mejorada de tu conocimiento. Lo que tú comentas, de repente yo estoy esperando ahí algo que nunca va a pasar y cada vez sigo perdiendo, sigo perdiendo allí. Y si yo en un momento me equivoqué y lo dejé allí, así me quedé, así me quedé, me quedé negativo. Entonces, a la final lo que, lo que va a contar es el último resultado que tú diste. Y bueno, y para el último resultado tienes que seguir trabajando ahí. Entonces, bueno, yo creo que lo que tú dices es sumamente importante. Y bueno, también si me puedes, si lo puedes recomendar también a la audiencia y a mí algún libro, película o herramienta también que utilices en Amazon también, bueno, para España también que estamos hablando. Una recomendación. Voy a hacer una recomendación muy extraña. ¿Vale? Voy a recomendar que es un curso que estoy haciendo ahora. Bueno, es un curso de Sam Owens que no tiene nada que ver con Amazon. No tiene nada que ver con Amazon. Es un curso de, bueno, cómo ser consultor, etcétera, etcétera. Pero es que este curso tiene un week two, tiene una semana dos que dura como 10 horas que está centrada principalmente en mindset. En, pues eso, cómo romper tus creencias limitantes, cómo convertirte en la persona que te quieres convertir, ¿vale? Con ejercicios, con, bueno, de verdad que es espectacular todo y es cambia vidas, ¿vale? Recomiendo eso. El curso creo que se llama Accelerator, creo, es del 2014, o sea, es antiguo y el week two, son como 10 horas. De verdad, que si quieres te, bueno, ahora si quieres te lo paso o lo que sea. Sí, te pasas los links para yo, creo que es impresionante. Es cambia vidas, te puede cambiar la vida esa formación. Sí, sí. ¿Y alguna aplicación referente al negocio de Amazon que también utilice? Bueno, no lo quería desvelar, pero estoy trabajando en un Profit Bandit, pero para España, para Europa. Estoy trabajando con un ingeniero y estamos desarrollando una aplicación que nos permite escanear, porque no sé a vosotros, que esto es una cosa que me gustaría preguntarte, Profit Bandit, no sé si os funciona bien, los seis últimos meses, Profit Bandit en España por lo menos está funcionando fatal y debido a este problema me he visto obligado a buscar a algún ingeniero, a alguien que me pueda hacer esto y estamos desarrollando esa aplicación que en un futuro espero tener lista. Más que todo para escanear, aquí lo que más sé, o yo particularmente, o sea, y también los amigos, compañeros, que también te he comido, es Asing Zen, ese es como que la aplicación, yo sé cuál es Profit Bandit, pero yo realmente no, no la he utilizado así. Hay muchas, hay muchas, sí, hay varias. Y también Inventory Lab, también tiene una app, también que, no sé si conoces Inventory Lab, que Inventory Lab, es como, ella también tiene una aplicación que se llama Scorify, que también es vieja, o sea, lo estoy viendo hace como 5 años, y funciona bien, funciona bien. Como yo te dije, bueno, yo lo que menos hago es Arbit Trash, en esa parte, pero si la uso de vez en cuando, o sea, de repente voy y escaneo algo y lo uso ahí. Pero esas son como que las dos. Pero sí, yo sí creo que para el mercado hispano hay deficientes, bueno, y obviamente para Europa, mucho más. Sí, o sea, se nota mucho que ahí estáis como mucho más avanzados, ahí en Estados Unidos, o sea, en un montón de cosas. Aquí en Europa, es como que aquí nos llega todo súper tarde, o sea, todo, todo nos llega súper tarde, y no sé, yo creo que es sobre todo la mentalidad, no sé, la mentalidad en Europa, no sé si sabes, una mentalidad muy socialista, muy, ven el dinero, muy el enemigo de todo, entonces, pero todos lo quieren, eso luego, bien que lo, de verdad, o sea, es una sociedad muy socialista, casi te diría que comunista, aquí en España, sobre todo, o sea, yo los vídeos que subo a TikTok, o sea, son súper polarizados, o gente tú interesada en aprender más, o gente llamándome de demonio para arriba, o sea, un hate impresionante, y solo he subido un vídeo tranquilamente enseñando unas compras que he hecho, nada, o sea, no me meto con nadie, y es increíble las barbaridades que suelo escuchar, pero no solo me pasa a mí, o sea, le pasa a todo lo que hablen de emprendimiento y tal en general, o sea, es generalizado. Bueno, hay un dicho por ahí que cuando tienes haters, es que lo estás haciendo bien. Claro, claro, yo me lo tomo como un cumplido, me lo tomo como un cumplido realmente. Así es, todo bien. Bueno, Yacin, déjame también tu formación, que también tienes una formación también para hacer arbitraje, y de la manera también que te puedan contactar también para, por tu información, tu canal también. Te dejo abajo, te dejaré el canal de YouTube, y sobre todo el Instagram, si alguien me quiere hablar conmigo, o está interesado en la formación, también le recomiendo que vean la clase gratuita, que tengo una masterclass de 30 minutos, en el que entro mucho más en detalle de cómo funciona esto del arbitraje, de la compra-venta, por si alguien le interesa, lo puede ver, pues bueno, se mete en mi Instagram, y en mi Instagram, en mi perfil hay un link, ahí lo pueden ver. ¿Cómo se llama el Instagram? De todas formas. Yacin, HBT96, Yacin con dos S. Con dos S y con Y. Eso es, con Y, Yacin con dos S, HBT96. Bueno, Yacin, muchas gracias, estoy seguro que esta información le va a servir mucho a todas esas personas. Ojalá, ojalá. Todo para mí es prácticamente la ley del 80-20 y todo el 80 es mental. Sí, total. Todo hemos pasado por momentos difíciles y bueno, la cuestión es no quedarse ahí, ¿no? Claro, claro. Es o ganas o aprendes, no hay otra. Así que bueno, muchas gracias, sí. A ti, un saludo. Hasta luego. 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 Gracias por ver el video.